Gracias compañeros. A continuación les presentamos la mejor información deportiva aquí en CNC Noticias. Un espectacular festival de patinaje se realizó en la ciudad de Ismina, tierra de campeones. Así lo denominó la Liga de Patinaje del Departamento del Chocó. Una nutrida asistencia de padres y niños en el coliseo cubierto de esta localidad hicieron el deleite de los presentes. El director técnico de la Liga de Patinaje, Hernán Agudelo, nos habla de este importante evento realizado en la ciudad de Ismina. Lo que venimos haciendo bajo la directriz de la presidenta de la Liga, Jessica Julio Ricoanegas, y de todo el equipo de la Liga, la comisión técnica y comisión de juzgamiento. Bueno, hay que trabajar con las condiciones que tenemos, es un buen lugar. Incluso los entrenamientos en Ismina son todos los días miércoles y sábados allá en el coliseo de ese municipio. Vamos a continuar avanzando en este proceso, vamos a continuar yendo a los barrios, vamos a continuar haciendo las capacitaciones. Necesitamos que Patinaje se convierta en una de las mejores disciplinas deportivas del departamento en Chile. Posiblemente para el mes de julio ir al Nacional en Armenia y hay uno en Los Llanos, en Los Llanos y otro en La Guajira. Pero en el transcurso de estos días estaremos ya como confirmando un sitio de competencia. O sea, son eventos de escuela, entonces aquí se permite la participación de todos los niños y niñas. Es un evento oficial, nosotros pues estamos afiliados a la federación, tenemos reconocimiento de deportes. No podemos asistir sino a eventos oficiales y avalados por la federación y cada una de las diferentes líneas. Excelente, muy buena asistencia, muy buena motivación y apoyo de los niños. Esto es muy importante de los padres de familia, claro, y de muchas personas pues del municipio de Piesmina. Es muy importante por los niños porque van a tener su experiencia ya en la parte de competencia. Porque normalmente cuando hemos ido a los eventos el niño va a aprender sobre la pista y a sentir realmente lo que es una competencia. Entonces vamos a continuar con este trabajo y cuando logremos ir a una competencia el niño ya ha vencido muchos temores, esté más seguro, aunque esto lo logramos demostrar acá en este evento cuando en una sola competencia por ejemplo hubieron más de cuatro caídas, las niñas se levantaban, seguían, no renunciaban, se esforzaban y siempre como le hemos dicho hay que llegar hasta más allá de la meta. Hasta aquí la información deportiva con Héctor Repapi Ángel. ¡Gracias!